Procepita viejo No pida la duda de lo que hicieron Y si contestó la rosita al fuego Rosario el nombre del hombre que se fue Tiene negro como la pantera que Cortaba en la cintura siempre con él Era su fiel compañera Tacharrosa es la pantera Me tocó mirarlo Suerte que viví para platicarlo A los doce empezó tirando barrio Para los trompos fue bronco ya en un calor Le sacó varios hocicos, reventó De la escuela la última vez se brincó Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco En aquel boulevard se salvó el sal Pues tiró a rematar, ahí vamos a cerrar Rosario bajó tirando mi parpal Para que no fueran a darle A su niña a aquellos cobardes Y porque vida solamente hay una viejo Puro estilo privado Fue lluvia de balas Se fue la pantera Se fue la pantera muy a la mala Hoy se encuentra en cardines de Lumaya Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato de él Pa' mí sé que me escuchas hoy Tu bebé Cuarenta balas granjadas Para el miedo que le cargaba Vivió la vida a su modo así le gustó Dos días antes de su muerte empecé Su contraño así dijo al viejo al brindar Le pido perdón a la vida Si me fui sin a besar viejito Y puro estilo privado Pero quise el récord viejo Yeah